Y quien está ahí ahora en las escalineras es Carlos Ferrero, se lo llaman también. ¡Señor Ferrero! Pero los periodistas insisten en conversar con ellos, pero sin embargo ellos no están atendiendo, parece, como te mencioné al principio. ¡Señor Ferrero! Hacen algunas bromas también. Bien, Katy, esas son las... lo que viene pasando aquí en el Palacio de Gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!